¡Los rusos! ¡A las coronas pobres! ¡Que surren! ¡Que baja! ¡Antonio no se baja! ¡Que surren! ¡Que baja! ¡Antonio no se baja! ¡Maiorra no impurosa! ¡Eres rapidocho! ¡Que surren! ¡Que surren! ¡Que sea los 22! ¡Los rusos! ¡Que bucks! ¡Nos riesgo a mentirarse! ¡Que surren! ¡Que surren! ¡Que surren! ¡¿Una marcha más?! ¡Presorren! Pues sí, las que sean necesarias, vamos a continuar todos estos días de aquí al 29 de mayo en una serie de manifestaciones, una marcha semanal, un lítimo general cada semana y a partir del 4 de mayo, quizá antes, pero cuando menos el 4 de mayo nos quedamos en plantón estamos evaluando en el centro de gobierno ya están las medidas del gobierno del estado necesitamos que las promesas de Kiko Vega que los compromisos de sus funcionarios ya se hagan realidad nosotros ya estamos cansados de que vengan simplemente como se dice, pateando el bote dándole largas a los asuntos y estamos aquí levantando la voz para exigir soluciones ya ¿cuántas marchas llevan ya? la verdad ya perdí la cuenta pero francamente lo que si se es que habrá prácticamente una manifestación cada semana de aquí en adelante y gracias a costa, dirigente estatal como siempre, gracias como vamos a escuchar en el dirigente estatal de los asuntistas pues esas marchas prácticamente vienen de todas las edades jóvenes niños como los que se han mandado inclusive en la tercera edad todos en una parte en el escuchar probablemente el gobierno no podría atender las demandas pero bueno seguimos con este tipo que protestan manifestaciones en contra del gobierno del estado para la renta suele porque es como ministro brujo la la de